Las mujeres de cooperativas agroalimentarias de España esperamos que Europa siga incrementando el nivel de sensibilidad colectiva en todas las cuestiones que están vinculadas a la perspectiva de género, formando parte de la agenda europea, con el objetivo de seguir trabajando por una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en los entornos rurales. Y eso pasa porque las mujeres agricultoras y ganaderas de toda Europa sean tenidas en cuenta y escuchadas para que las medidas a establecer sean más efectivas posibles.